Hola, Fabio y quien quiera que lo vea al rato Aquí estoy, vente por aquí Me voy a maquillar para un evento que tengo yo mismo Estoy un poquito tarde, él sigue pidiendo comida Pero ya él comió tanto que ya le está dando dolor de estomado Así que no lo puedo dar más Este... Nada, aquí tengo una lista de todo lo que me tengo que llevar para el evento Todo lo que tengo que hacer Empacar, tatatatatata, vestuario, esto, lo otro Y cuando lo vienes a ver también, buscar el vestuario A veces es lo que más tiempo puede tomar Bueno Yo voy a maquillarme con esta paleta Que es Tartelette Party Que es festiva, que la uso un montón por aquí Y aquí tengo esta cosmetiquera Donde tengo como los básicos, básicos, básicos Irreducibles Bueno, casi irreducibles, porque siempre hay irreducibles Voy a usar esta MAC Tengo realmente bien poquito tiempo, Fabio Un saludito Eres el fan número uno De aquí de... ¿Cómo se llama? Y los tengo bien abandonados Porque he estado bien ocupada En la promoción de mi música, etcétera Y a veces no he tenido mucho tiempo De crear tanto contenido De hecho, hoy ni he posteado nada En ninguna de las redes Y quiero postear, pero pues no he podido Aquí viene el güero Ok, entonces ya me puse este Voy a poner este que está aquí Que es como... Voy a vestirme con un vestido rojo ¿Y por qué me mires así? Bueno, ven para acá Vente Es que no está como que nada de contento Míralo Está indignado Quiere más comida todo el tiempo Yo no puedo lastimarlo Porque le hago un daño Si le doy más comida Él lo sabe Pero si le gusta Le gusta la comida Que podamos hacer Bueno, entonces yo me tengo que maquillar Súper, muy rápido Y que quede perfecto y bonito Para ir a este evento Está un poquito Interesante el día Es de esos días Que no sabes cómo No sé, sabes cómo empezó Pero no sabes cómo va a terminar Pero tengo que hacer hoy El evento más largo que he hecho en mi vida Porque acepté el trato Y son cinco horas Bueno, no corridas Cinco horas de 45 minutos Y contenta de que haya trabajo Pero sí muchas horas Me voy a ir con rojos y dorados Realmente Me voy a poner un vestido de encaje Que tengo rojo De Guess Y el pelo así lacio Que esto es una bendición Porque es de vez Como que arreglado ya de salida Pum, pum, pum Y El güero sigue indignado Yo dormí súper bien Pero las noches anteriores no Entonces sí siento que se me vea la cara Me veo bien Sin maquillaje Pero Tengo que trabajar un poquito lojera Tampoco tengo la mejorcísima luz Ah Entonces bueno Estoy usando estos colores bien bonitos Este como bronceado Lo voy a mezclar con este doradito Como doradito rosita Doradito rosita con naranja No sé Es muy raro Entonces Esto sí Esto Voy a usar este marroncito Que esto siempre como que me da tierra Me da Hace que se vea más Como integrado el maquillaje Y sí me voy a poner labios rojos Entonces lo que quiero hacer Es como No ponerme Un maquillaje tan sobrecargado arriba Para que Se vea bien El lipstick Voy a poner un poquito de este rojo ladrillo Les invito a todos los que vean este Twitch Que vayan a YouTube Me faltan 20 personas para llegar a los 1000 Y eso es muy especial Porque Te empiezan a dar como Oportunidades en YouTube A partir de los 1000 Bueno También tengo que llegar a las 4000 horas Pero Me da mucho gusto Que esté creciendo YouTube Voy a usar este marroncito Con esta crease brush Y ahora voy al blanquito El beige Para difeminar las esquinas Ok Ya terminamos con esta paleta Ya tengo como que hay un maquillajito chulo Ahora la que me gustaría Uy Se me olvidó esta Que me encanta Y vamos a ir más o menos por estas más líneas Hola Fabio Disculpa que no me llegan los chats Pero bueno Aquí estamos Esta Está preciosa también Voy a hacer este cafecito Que está aquí arriba Cuando quieran tener control En un tutorial una vez vi Que te acercas la mano más cerca De la punta del pincel Para más precisión Y más control Para comienzo Voy a usar Con los colores más claros Para difuminar un poquito Las esquinas No me mires así Bueno Porque yo no es que no te quiera dar De como te llene el cuenco Pero Te dio diarrea Dale el atún No te puedo dar más atún Y eso que es bajo en sodio ¿Qué vamos a hacer? Y estos campeones Que están aquí Se van a quedar solitos Como 12 horas Y lo van a hacer muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video